Es la del lado de la mano. Pero a pesar de que tienes todavía mucha vida, que tienes todavía muchos proyectos, muchas cosas por realizar, que te gusta vivir de las emociones, se ve que te gusta mucho viajar, se te dan mucho los viajes, va a venir, ya hiciste un viaje muy largo, pero se ve que también regresas, o sea, debes usar mucho el movimiento, has de ser elemento de aire, no sé cuál sea tu ese viaje. Pero aquí te has estado como la situación un poco complicada, como que tus proyectos son un poco atorados, las cosas que tú esperas, porque es el que te la pases mucho pensando, como que intelectualizas mucho, estás mucho en tu interior. Se ve también una persona espiritual, que te atrae mucho, es algo de lo que te mueve. Tu fortuna no buscas tanto cosas de dinero, sino cosas más profundas, más allá. Es ahí donde está tu fortuna, las cosas que conoces, las relaciones que haces con las personas. Profundidas mucho, te gusta como mucho, como muy curiosa, como muy por aquí. Se te puede dar muy fácil lo que son investigaciones. Tienes destino, tú ya vienes a concretar cosas de otras vidas, que ya has tenido otras vidas anteriores, y en esto ya vienes a concretar. Dice que te gusta mucho la noche, las cosas nocturnas, como tú, tú puedes ir a tu hábitat, donde tú te sientes a gusto, donde te inspiras. Entonces, las decisiones que tengas difíciles, cuando tengas una decisión muy difícil que tomar, va a ser en la noche, y esa mano la vas a poner en tu corazón, y la otra en la frente. Y cuando las dos están de acuerdo, esa va a ser la decisión correcta, no te vas a equivocar. En el amor te ha costado trabajo, dice que te ha costado trabajo tener como alguien estable, que te reservas emociones, tienes un corazón muy grande, pero te lo reservas para alguien muy especial. Sí, estás abierto a posibilidades de salir, de conocer, pero para entregarse realmente es difícil de cazar, en ese aspecto. Sí. Como un venado. Te gusta mucho el estético, las artes, te gusta, te gusta mucho la estética, y es, no se puede que estés haciendo algo de artes, cosas sociales. Tienes facilidad para tomar decisiones difíciles, aunque te ha faltado mucha seguridad, como creer más en ti. También manejas, te manejas con intuición, tienes mucha intuición en hacer las cosas, las personas. Eres muy soñadora. Sí. Como que a veces te metes en tus sueños, y te falta más interpretarlo. Sí, sabes algunos más o menos que te quieren decir, pero te lo puedes desarrollar más. Tienes mucho camino en todo este mundo del subconsciente. Ahí es, todo se te va a presentar en los sueños, todo se te presenta en las situaciones difíciles, buenas, las situaciones de cuidado, son de, en tus sueños, hay que poner más tensión. Te recomiendo que cuando despiertes, en otros anotes, no sé si los haces. eso es lo que hago, hago eso. Ah, y después los busques en la interpretación. Entonces, en fortuna, te digo, o sea, se ve que no, tampoco te falta nada, o sea, ni, en lo económico no andas tan mal, y se ve que la vida, en lo económico va a ser así, o sea, sí puedes levantar un poco más, pero como no es tu prioridad, tu prioridad son esto, pues como hacíamos, cosas más profundas, más espirituales, y sí lo concreta, sé, porque la línea de tu destino se ve muy recta, muy, vas muy enfocada, vas en un buen camino, y todas las cosas te van a ir dando, ahorita es una situación como, medio complicada, es la, el momento de, de retos y pruebas, de obstáculos, pero que lo sabes afrontar muy bien, te das más fuerza, más confianza para tomar tus decisiones, y, y claro que los consigues todos, o sea, sí, sí encuentras amor, ahorita hay como galanes, como, cosas así, que de alguna manera te mantienen, dices, bueno, órale, pero sí, sí hay alguien más con el que tú te estabilizas, y, y logras, este, concretar incluso tus proyectos, o sea, unir a, a lo que tú deseas, es una persona que va a estar, en tus propósitos, en tus metas, y te puede apoyar también mucho, porque busca cosas muy similares, que sí, esa persona, ¿qué es tu zodíaco? ¿mica? ¿tu zodíaco, tu signo? Ah, ah, acuarius, ¿acuario? sí, acuario, con razón, son muy filosóficos, sí, y muy de viajar, sí, y como, el aire, ajá, son de aire, sí, son de aire, frijero, sí, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso?